Quimbara, 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 Quimbamba, Quimbamba. ¿En serio? O sea, eso no tiene ningún significado. Pues la persona que lo escribió, su apellido Cepeda, no me acuerdo su primer nombre, el señor nunca llegó a oír la canción porque lo matan en Puerto Rico dos días antes que salga la canción. Así que el autor nunca llegó a oír la canción finalmente cantada por Celia. Y fue Johnny Pacheco quien se la trae a Celia. Y en realidad, pues Quimbara, Quimbara, Quimbamba, Quimbamba, no quiere decir, es como algo inventado, ¿no? No es una lengua de nada. No es un dialecto. No es un dialecto, es algo de cierta forma hecho en estudio y mágico.